muy buenos días amigos bienvenidos hoy a nuestro canal a zaira y adan es cariño blogs espero que todos estén pasando un excelente sábado hoy amigos el sábado sábado 6 de enero y son las 9 39 ahorita ya nos bañamos y vamos a comenzar este día ahorita amigos vamos a hacer un pastel así que acompáñenos a hacerlos y de ahí vamos a preparar para la cena unos taquitos que va a venir unos amigos y familiares a que vamos a partir hoy la rosca así que acompáñenos amigos y ahorita los voy a enseñar un clip de cuando fuimos a tener rosca o se lo enseño más adelantito así que estén pendiente y muchísimas gracias por estar viendo este vídeo no se olvide de regalaros un like comenta y suscribirte a nuestro canal así que muchísimas gracias por estar viendo vemos aquí nos ha quedado este pastel así sencillo feliz cumpleaños le puse un jugo de chocolate para que se mirara un poquito diferente y lleva el contraste del color azul nos quedó muy bonito a mi ver bueno amigos se te acabamos el pastelito y ahorita vamos a hacer un pedido de pupusas que le voy a llevar a mi mamá que tiene que hacer una y ahorita amigos un poquito más tarde y vamos a comenzar a hacer los preparativos para los taquitos de asada para nuestra cena hoy de la rosca de reyes y aquí el papá ya me está ayudando a aplicar la cebolla brava no muy cómoda no de mucha mucha gala lo auto nominamos y era no que no lloras con la cebolla ya está llorando ya no estoy llorando no que chillando y ahí vamos la rosca está enorme está calientita ahorita amigos es viernes pero ahorita la venimos a traer que ya estaba lista pero agárrala bien porque dijo que estaba súper caliente está recién salida del horno no a ver a quién le toca ahora le toquen a mi mamá y tú qué vas a hacer nada no es así no quiero aquí amigos tenemos la rosca ópera esta es la que fuimos a traer ayer amigos mire que es así tan grande cubre casi la mitad de nuestra mesa así que a ver a quién le toca la suerte ojalá mi mamá a ver quién trae tan madre a ver quién trae tan madre a ver quién trae tan madre como guacamole señora barriendo miren amigos te cansas ma sí ya después de los pedidos va pero ya entregaste eso ya ahora sí ya billetuda va sí amigos es la carne que vamos a cocinar ahorita mi hermano me trajo esta y esta es la que mi esposo trajo así que ahorita vamos a preparar unos taquitos de asada como si yo no te puedo verlo hola en la partida de la rosca mi madre salude santy di hola mateo hola ¡Yay! Y pausa y recuerda que... ¡Ah! ¡Ya va! ¡Vamos con madre! ¡Vamos con amor, papi! ¡Ay! ¡Salió! ¡Claro! ¡Vaya! ¡Mendibria! ¡Me libera los campales! ¡Otra vez! ¡No se pueden hacer! ¡Otra vez! ¡Le dije de los negros! ¡Ahí están! ¡Recuerda! ¡Recuerda! ¡Recuerda también un pedacito también! ¡No! 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 ¡Ven eso! ¡Ahí! ¡La cagó el gallo! ¡Ahí va a estar ya va a ver! ¡La cagó el gallo! ¡Ya le cambiaste! ¡Sí! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Mira! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡No! ¿Quién quiere chocolate? ¡Un plato! ¡No! ¡No! Digitalímave. ¡Mira! ¿Chocolate? ¡Yo grabo a ver! ¡Mmm! 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 ¿Qué hiciste? ¡Mmm! Walter más chiquito, hijo! No nos va a alcanzar así... ¿ novela común en循emplar? Que estemos de la ronda. ¡Mmm! ¡Mmm! Ah miundo es muy padre! Ya, dale. Aquí está el plato. Sácalo. ¡No, no, no! ¡Rorra, rorra! ¡Rorra, rorra! ¡Vete! ¡Rorra, rorra! ¡Rorra, rorra! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Más que no haces esto! ¡Dale, dale! ¡Persínate, persínate! Mira, Juan. ¡No se deja! ¡No se deja! ¡Está partiendo al bebé! ¡Está partiendo al bebé! ¡Ay, lo va a comer! ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí, aquí! Creo que no tiene. ¿Seguro? No se la va a comer. ¿Quieres ver? ¡Quiero ver! ¡No toques! ¿Y la cabeza qué es? Esta es la cabeza. ¡Dale! ¡Una piña! ¡Guapo! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sácalo! ¡Ahí lo lleva! ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡Ya partió, compadre! ¡Ya no está poniendo! ¡Hijo de su madre! ¡No! 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 ¡Pártelo! A ver, en tu plato. ¡Pártelo! ¡Tenemos que asegurarnos! ¡Ya partió! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Ok, mi mamá... ¡Ay! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay! ¡Ah, no ha salido! ¡Dos! ¡Cipilín y a Roro! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No! ¡Ah! ¿Qué pasa? Coméntelo, está comiendo. Enseñale a mamá a tu quién manda a usted o él. ¡Vamos! 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 ¿Yo también? No, ¿cuál muñeco? No, dice personas. No, pues levanta, levanta, a ver. ¡Dale, dale! ¡Galatina, Nona, Moro, Chipelin! Chipelin ya fue, ya agarró baby. ¡Oh, el compadre basta! ¡Ah, mi compadre! ¿Me estás escondiendo? Es que me va a dejar. ¿Puedo por aquí? Sí hombre, donde quiera. O puede ser hasta el medio, como sea. Sin miedo al éxito. Mira, ahí va el chamacito. ¿Ya se entiende que pasó por ahí? Me dejó el chamacito. Ya le estaba partiendo la cabeza. No, no, está grande. A ver, ábralo, ábralo. ¿Dónde? Está, pero yo no lo vi. ¡Debo a nada! ¡Jajaja! ¡Nada! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Y yo y alvador lo llevo! ¡Vaya! 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 ¡Estás haciendo algo! Papá, denle otro. Denle otro a ustedes papá. y como salió bien en el medio y Se van a ir a comprar guaterpulles, el otro año es un pan de guaterpullesco. Ahí va, ahí va, ahí va. Se está tanteando, ¿dónde nos vamos a agarrar? A los comandantes, nos vamos a llamar. Vamos, Gela. Vamos, Gela. Está cogiendo. Tía Paola. ¡Miguel! 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 ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¿Cuántos salió? ¡Tres, cuatro! ¡Faltan dos! ¡David! ¡Faltan tres! ¡Son seis! ¡Son seis! ¿Qué pasó? ¿Así? ¡No! 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 Dios le sea, si quieres de aquí, rena. ¡No! 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 ¡Santi! 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 Vuelve a partir uno de esos, ¿cuántos? ¡Comadre usted! ¿Adónde queda? ¿Aquí o aquí? ¡Aquí o aquí! ¡Mi compadre Pio! ¡You know! ¡Le va a tocar! ¡Y falta el de Don Mateo! que pasa? si le salió? dice que por ahí blanquea no sabe que lo trago no sabe que lo trago a ver si le salió a ver si le salió y esta de nuevo pero el parte del compadre en los partidos ay Margarita dice que no partió ah no no hagan eso como es el piedra, papel o tijera a ver Margarita piedra, papel o tijera ya los dos hicieron lo mismo a ver si te lo dejo compadre esta haciendo trampa eh aquí lo parte pero si sale la mitad nadie le toca yo creo que no yo creo que no pero si no ahí esta a verlo a verlo a verlo a verlo a ver el compadre mira como esta y el compadre lo corto pequeñito que chistoso ya cuantos van ya no ya van 5 no 4 no mi mamá también falta uno mas que va a decir usted denme el café 4 para todas las semanas 4 van no, mi mamá Chipilín usted, yo, Rorro somos 5 no se oye parte la mía pues dice que quiere partir para mi parte la mía va a partir para tu mamá 1 1 falta 1 1 1 2 está chistoso que vayan de vuelta y que todos los pedacitos y nadie le salga el último esta es hija es pasada compadre no me tocó 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 ah ok no me tocó ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos hay que contar lo que salieron ya yo voy a abrirlo voy a abrirlo bueno y cierto que tiene el café no puede pegar el café hay chocolate quieres? quieres chocolate? o si quieres café? ¿Quieres café? no hombre madre también está para las manos si gracias hasta arriba no me tocó 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 ¿cuál quieres tú? tú 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 diga dónde al otro lado mi amor al otro lado espérame mi amor el carro no me ayuda mira antes todo esto estaba embarcando después qué pasa el roro nada, nada, nada a los que lo jalieron ya no pasamos ya porque ya no ahí vamos mi comadre mi comadre el otro lado ¿cuántos quieres uno más? allá 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 ya papi wait ella va a ir de todos modos tu mamá agarra y márquelo corto espérame va ella va ella va ella va ella va ella porque chupilla y le salió sí él quiere seguir sacando él quiere si la mamá puede hacerte mal sí pues vamos a ver no no allá ya no 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 espera no 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 espera espera dónde cree que está compadre allí están en mi parta ahí está el bebé diga wow compadre no ahí va a estar ahorita el café por si quiere El loró? El loró? Déjame. No. Cada quien que parda. Cada quien que te dé contente. Dígame, tío, yo voy a partir sola en aquella esquina. Que diablos las tiras nunca termino de comer? Una vez dijo, corte, corte, que si nada le toca al que le... Ahí le va a decir, a tu dos, denle a por medio. Y le metió a ver. Ahora no, ahora no. Ahí está. Tía Paola. Ok. Nada. ¡Ya! Tía Paola, mi amor, tía Paola. Ya queda un chulo, te va a quedar hundo y el que quede quien se lo va a llevar. No, no, no ha habido partido de la tu pedazo. No, 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 no. ¡Cuál está, que me voy a llevar? Toma, no. No, 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 partimos. ¿Está usted y Zaina? ¿Ah, no ha partido? ¡La segunda, Ana! ¡Ah, va! Pero de ellos te voy a agarrar y a tu dos vete. Ella por qué es. Usted, usted está en partida. ¡Ah, no! Pues yo voy a agarrar aquel día ya. No, mitad y mitad, al que le caiga. Pártalo ahí, yo voy a agarrar el chel de allá. Él va a agarrar este. Sí, yo voy a agarrar el chel. Yo me lavo las malas, ¿eh? ¿Cómo dicen? Muerte, ¿qué? Muerte súbica. Ajá. Muerte súbica, jera. ¿Quién es el otro pedazo? Mío. Ok, agarre su pedazo sin ver. Uno, dos y tres. ¡No te digas! ¡Caíte! ¡Caíte! ¡No, no! ¡Falta un grupo! ¡Quién se tomó! ¿Quién se comió? ¡El mono! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ah, no! ¡Ale, ale! ¡Esta pata! ¡Qué pata! ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos un poquito más tarde Aquí en la casa Mi wifi ya descansando Mi camarada Rorro Un día ahora hermano Estás al tiro Un saludo para la banda Y ahorita vamos a descansar Para mañana Grabarles un poquito de un video Para robar oxígeno Y ahorita son las 12.32 Amigos Buenos días amigos Feliz domingo a todos Ahorita nosotros ya comimos Ahorita han pasado como otras dos horas Después de que lanchamos Y ahorita voy a preparar unos chilaquiles Así que ahorita les estaré mostrando Como... Mi esposa me sorprendió con las flores Están hermosas Y andamos al 100 amigos Ya cocimos las tortillitas A dorar Y aquí tenemos más Aquí Aquí mi esposa Haciendo unos chilaquiles Preparando Aquí está Aquí está la cocinera Y aquí están los preparos Y así quedaron Y así quedaron los chilaquiles Un poquito más tarde amigos Y nos venimos a distraer un rato aquí Ana Rosa A ver que se nos pega Llegamos a casa Solo fuimos a la tienda Yo no papá y mamá A mí Yo, mi papá y mamá Bueno ¿Puedes hacer el burro por delante? ¿Qué dijo? Yo dije si el burro por delante Y tú dijiste que es mí No hombre Yo pensé que me hubieran hecho bien Miren Esto es para... Para... Llegamos a casa Y ahorita vamos a volver a comer Solo es pura tragadera con nosotros Así que ahorita les muestro Y así vamos a terminar nuestra noche Así que... Ahorita les mostramos Esta nuestra cena amigos Un lo mein Unos camaroncitos empanizados con arroz Y unas chicken wings With rice Así que... Muchísimas gracias a todos Por... Estar viendo nuestro video Bueno amigos así va a concluir nuestro video Ahorita ya vamos a cenar Espero que les haya gustado este video De la rosca de reyes Y un poquito de hoy domingo Así que... Espero que nos regalen un like Comenten y suscríbanse ¿Qué quieres decir tú? Que tengo hambre Muchas gracias por ver... Y que ya suscríbanse al canal Ya cortame, tengo hambre La suegra me está acá haciendo cosquillas Ok amigos Así que muchísimas gracias Que pasen muy buenas noches Y estén pendientes de nuestro próximo video Bye Buenas noches Hasta la semana Hasta la semana Hasta la semana